jorge javier vázquez lava su propia imagen en su blog de lecturas respecto a la hija de rocío jurado su gran amiga rocío carrasco y donde dije digo digo diego esta vez se ha pasado de escritura y se le ve el plumero pues empieza diciendo de rocío carrasco nos reíamos de ella con rocío carrasco nos descojonábamos porque quería ser modelo y no tenía mucha gracia y desfilaba con modelos imposibles en los más reputados centros comerciales del país nos reíamos de ella no con ella señala pues bien después de afirmar lo que pensaba de la hija de rocío jurado en la siguiente escritura dice lo siguiente ahora ya me río con ella de esa etapa y de otras muchas hablando de centros comerciales la semana pasada fue la semana fantástica de rocío carrasco me alegro mucho por ella cuando estoy con rocío siempre me acuerdo mucho de su madre y eso que no tuve la suerte de conocer a la jurado bueno aquí vamos a hacer un parón porque esto es ya tremendo dice que se acuerda mucho de rocío jurado pero que nunca tuvo la suerte de conocerla pues entonces nos preguntamos de qué te acuerdas en fin pues como dije al principio ha utilizado su blog de lecturas para lavar su propia imagen de cara a rocío carrasco e intentar convencer a los pocos que le creen que siempre ha mantenido una relación de amistad con la hija de la más grande pero que vamos hay mucha hemeroteca en fin pues eso dios los crea y el viento los amontona